En aquel tiempo había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer comenté una parte del Evangelio. Era un Evangelio muy rico. Era la profecía de Simeón. Pero también tenía unas palabras dedicadas a la Virgen que preferí dejar para comentarlas hoy. Le dice a María que una espada de dolor atravesará su corazón. Terrible advertencia que a nuestra madre tuvo que, de alguna manera, guarle la hermosa fiesta de la presentación de su hijo. Era un gran día para todas las familias. Una espada de dolor te atravesará el corazón. Pero, ¿querría la Virgen estar en otro sitio cuando su hijo estaba crucificado? ¿Había alguna posibilidad de que ella diera la espada a su hijo? No. El único sitio donde la Virgen quería estar era al lado de su hijo, sobre todo en los momentos difíciles. En los momentos de éxito, cuando querían coronarle rey, la Virgen no está. Cuando le buscaban, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la Virgen no está. Está en Belén, está en el Calvario, cuando su hijo la necesita. Cuando los demás huyen, ella está. Cuando los demás no ven negocio ni interés, ella está. Para ella lo importante era a su hijo no lo que podía sacar de estar con su hijo. Y si ella podía contribuir de algún modo a aliviar, aunque fuera un poquito, el sufrimiento de su hijo, no hubiera querido estar en otro sitio en el mundo. Si su hijo tenía que sufrir, ella quería su parte. Cuántas veces, repasando nuestra vida, cuando ya tenemos unos cuantos años, cuántas veces nos da la impresión de que ha sido una cadena de obstáculos, convivencias que no han sido fáciles, problemas de salud con los hijos, de dinero. Pero miras para atrás y ves eso, una carrera de obstáculos en la cual solo ha habido puntos, momentos cortos de paz, de felicidad. Y esta es una forma de ver la vida. Pero si miráramos la vida con los ojos de la Virgen y nos diéramos cuenta de que esos obstáculos, esos problemas, ese sufrimiento, que quizá no nos ha abandonado casi nunca, era la oportunidad de estar con Jesús. La oportunidad de colaborar en la redención con Cristo. La oportunidad de unirnos a Cristo. La oportunidad de aliviar a Cristo. De no dejarle solo. Si miráramos con los ojos de la Virgen, diríamos, he tenido una vida plena. Ah, pero no te han faltado sufrimientos. Es verdad. No me han faltado sufrimientos. En parte me los habré ganado a pulso. En otra parte no. Dios sabe. No me han faltado sufrimientos. Pero esos sufrimientos han sido la oportunidad de estar con Cristo. Y lo mismo que la Virgen, supongo, se estremeció ante la profecía de Simeón, pero no quería estar en otro sitio. Y le dijo a su niño, a donde tú vayas yo iré. Y te pido que me toque a mí algo de lo que te toque a ti. Si te tienen que herir, lo mismo nosotros. A donde tú vayas yo iré. Y si te tienen que herir, que me toque a mí algo. Solo te pido, debemos decir nosotros, la fuerza. ¿Por qué me temeran las piernas? ¿Por qué me da miedo? Dame la fuerza para amarte, para serte fiel, para estar a tu lado, para no traicionarte. Dame las fuerzas para abrazarte en la cruz. No para abrazar la cruz. Sino para abrazarte a ti cuando estás en la cruz. Sabiendo que eso significa abrazar la cruz. Que así sea. Dame las fuerzas para abrazarte en la cruz.